Bueno chicos, para este diagrama de flujo sobre for, veremos cómo calcular pi a través de una serie. Lo primero que vamos a hacer es definiremos s, que viene siendo nuestra futura serie, como s igual 0. Luego de esto, vamos a agregar un for, que va a decir lo siguiente. Desde k igual 1 hasta 10.000. ¿Por qué 10.000? Bueno, en el video del programa de Python se había llegado a la conclusión que entre más vueltas daba, entre más series daba, más aproximado estaba de pi. Entonces, aquí directamente lo vamos a colocar hasta 10.000, porque no podemos hacerlo interactivo como en el programa. Luego de esto, vamos a definir la serie que dice lo siguiente. Lo definimos s, como s más 1 elevado a k más 1, todo esto partido en 2 por k menos 1. Que vendría a ser la serie que se necesita para poder calcular pi. Luego de esto, vamos a unir el way, vamos a complementarlo. Sabiendo que esto se va a cumplir si es que k es menor o igual a 10.000. Para seguir complementando esto, vamos a colocar como pi es igual a 4 por s, que viene siendo esta serie que hicimos acá arriba. Lo unimos con el way. Y se van a terminar las iteraciones cuando k sea mayor que 10.000. Y por último, le arrojamos un mensaje al usuario, el cual dirá lo siguiente. Pi es paréntesis. Invocamos al piz que habíamos escrito más arriba. Como este es un mensaje que nosotros le mandamos al usuario, va indicado con una flecha hacia afuera. Unimos y este sería el final de nuestro diagrama de flujo. Gracias. Bienvenidos. Gracias.